Hola, mi nombre es Dayana Peñas Díaz. Estoy muy agradecida por pertenecer a esta institución. Voy a contar mi historia de cómo yo llegué aquí. Entré por frontera con toda mi familia. Supe de esta maravillosa institución gracias a Emilio García, que lo contactamos. Aquí hice mi primer permiso de trabajo gracias al asilo por Cano. Bueno, estoy muy agradecida por ser parte de esta organización de fines de lucro que ayuda a personas con bajos recursos e ingresos a inmigrantes. Que damos una gran obra humanitaria al país y a las personas. Y realmente estoy muy satisfecha por estar en este gran lugar apoyando a ese tipo de personas. Quiero también reconocer que aquí todos somos una familia de diversas culturas que apoyamos y brindamos de cada cual lo que puede con un gran corazón. Y realmente todos aquí estamos muy agradecidos por ser parte de esta organización y trabajar con todos ustedes. Gracias. Gracias.